No invasivo, un tratamiento sin cirugía, es paciente trombofílica, había perdido un embarazo hace muy poco tiempo, ella va a contar más detalles, pero lo concreto es que en determinado momento le dan un té, un té que tenía un agregado, se calma, se relaja, se duerme. Se calma, se relaja y se duerme. Cuando se despierta, ya tenía una intervención, es decir, le habían aplicado algo invasivo. Vuelve a dormirse y cuando termina el tratamiento, ese es el comienzo de lo que fue un año de padecimientos porque le ha quedado secuela. Pero depende de lo que era la patología o el diagnóstico del paciente. Vamos a saludar a Analia. A mí también me operaron sin haber tomado té rojo. Está en línea Analia. Analia, ¿cómo estás? Alejandro te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bueno, contale un poco a la audiencia. ¿Representás legalmente a quién y por qué cosas? Representamos a María Laura Rossi. Ella es paciente, fue paciente del doctor Neulberger. En el año 2017 lo consulta para hacerse un tratamiento estético. No quería, ella es una paciente trombofílica, venía de perder un embarazo, entonces no quería someterse a ninguna cirugía, a ningún tipo de anestesia. Y habla con él, le manifiesta esto, y acuerda, le ofrece hacerse un lipoláser. Es un tratamiento externo, que moldea el cuerpo, digamos, pero no es invasivo. Acuerdan esto, el día del tratamiento le ofrecen un té para... A ver, pero pará, Analia, vamos despacio, vamos despacio. ¿Llega a la clínica de Neulberger, María Laura? ¿Llega porque seguramente habrá visto las publicidades, o llega porque confiaba en el médico? ¿Llega a hacerse qué...? Sí, llega por presentación y llega porque él es conocido, un personaje de renombre. ¿Llega a hacerse qué cosa? Repetímelo, por favor. ¿Llega a hacerse qué cosa? Un lipoláser. ¿Qué es lo que ella quería hacer? Disculpame, un lipoláser se supone, no sé, concluyo que debe ser un láser que es por afuera, un láser es no invasivo, no invasivo, que te va quemando grasa, podríamos, no sé, no sé lo que es el lipoláser, ¿es eso el lipoláser? Por lo que tengo entendido, es un tratamiento que trabaja con ondas láser de manera externa, o sea, no es invasivo, no hay ninguna cicatriz, no hay ninguna intervención quirúrgica. Bueno, María Laura va a la clínica, a la tienda de Milberger y le dice, te voy a hacer un lipoláser. Termina el lipoláser, ¿la invadió? O sea, ¿entró su organismo o la lipoaspiró, podríamos decir, desde afuera con láser? Lo que pasa es que no le hicieron un lipoláser, le hicieron una lipoaspiración. Pero pará, 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 porque ahí me pide Adrián. Si vas por un lipoláser, no te pueden hacer una lipoaspiración. Es una cuestión semántica, ¿no? A ver, a ver, Adrián, a ver, Adrián. No, se llama láser lipólisis, hay un procedimiento que se llama láser lipólisis, que es una liposucción mínimamente invasiva, donde hay cánulas que ingresan al cuerpo, se aspira la grasa o se licúa la grasa interna, y eso haría como que después un contexto donde se pega la piel al cuerpo, ¿no? Se usa mucho en sobrepesos leves, grasas localizadas, pero es mínimamente invasivo, pero entra una aguja. ¿Pero te entra la aguja al cuerpo? Sí, sí, obviamente, sí. Te pregunto técnicamente, va a estar la doctora del otro lado. A nivel médico, ¿es invasivo cuando entra algo a tu cuerpo? Totalmente. Aunque sea una aguja subcutánea, estás invadiendo mínimamente, pero estás invadiendo, es una vía de entrada al cuerpo que es invasivo. Perdón, ¿es una cirugía plástica? Es una cirugía estética, claro. Si es una cirugía estética, él no está habilitado para hacer cirugía. De todas maneras, firmó un consentimiento, doctora Jiménez, encantada, mucho gusto. ¿La señora firmó un consentimiento para poder entrar a ese quirófano o a ese habitáculo donde le hicieron este procedimiento? Porque tuvo que haber firmado un montón de papeles antes de ingresar. Además, ella tenía, digamos, le había explicado al médico que era una paciente trombofínica y que venía de sufrir su última pérdida de embarazo, por lo que había sido traumático, por lo cual ella no quería pasar por ninguna cirugía. Así que no, no firmo ningún consentimiento para que se le haga esa práctica. Pero pará, porque hay, perdón, Diego, hay dos cosas, porque esto, mire, yo te cuento algo, Analia, acá está viendo la fiscalía, todo lo que vos estás contando, seguro a partir de este momento vas a hacer llamada, vos y en realidad tu representada. María, ya fue llamada por la fiscalía, el día viernes, su testimonio se tomó de manera telefónica por este tema que estamos pasando desde la pandemia. Y te pregunto, tomó, tomó, fue tomado como una testimonial, o sea, bajo percibimiento de si miente, falso testimonio? Sí, claro. Bien, perfecto. Sigo preguntándote, entonces, con más razón, todo lo que nos estás contando. Porque fíjate que nos pasa a nosotros, que trabajamos en televisión y estamos un poco, por ahí te diría, más informados, un montón de cuestiones y de cosas y hasta yo mismo tengo la duda de que es invasivo y que no es invasivo. Te vas a hacer una lipólisis, no sé qué, láser y te termina metiendo una aguja en el cuerpo. Te hago la última pregunta y te dejo con la mesa con el resto de mis compañeros. El famoso té, a mí me chocó lo del té, tu representada, ¿llegó a tomar té con clonazepam, el famoso té rojo, le dieron algo? Ella no sabe qué es lo que tenía el té, a ella le ofrecen un té y le dicen que es para relajarse. Pero sin anestesia, el procedimiento ese se lo hicieron sin anestesia. El procedimiento era sin anestesia porque era un tratamiento estético. Bueno, pero si te introducen una cánula, me imagino que debe ser doloroso. Exactamente, lo que pasa es que ella se duerme con este té y se despierta en el medio del tratamiento, cuando se despierta ve las dos cánulas metálicas que tenían las piernas. Pero te duerme, perdona, es terrible, ¿te duerme un té con clonazepam, Diego? Es que sí, Ale, depende de la dosis. Que le pongas claramente que te duerme. Lo más grave de todo esto, Ale, es que no haya firmado un consentimiento y que le hayan hecho un procedimiento y que esto todavía no esté resuelto. ¿Cómo le van a hacer un procedimiento a una persona que le dicen que van a hacer algo le terminan metiendo una cánula en el cuerpo? Pero pará, ¿vos sos neurocirujano? Sí. O sea, hacés neurocirugía. Vos abrís una cabeza y trabajás en una cabeza, en un tumor o lo que sea. Lo que sea. Bien, imaginate los niveles de anestesia que manejas vos cuando hacés una neurocirugía. Anestesia general, es eso. Hacés una neurocirugía. Un clonazepam te duerme pero te sentís un pinchazo o te despertás. No, depende de la cantidad que le pongas y depende si cuando... Pregunto lo siguiente, ¿un ginecólogo puede operar? Sí. Está, digamos, en situación con capacidad para hacerlo. La especialidad de ginecologías es quirúrgica. No, no, para hacer lo que dice Alejandro. Es quirúrgica. Lo puede hacer. A ver. Pero no se lo tengo nada. Es intrusismo. Sigo una única duda. Perdón, perdón, necesito un segundo. Necesito sin eso para que me siga contando la historia. A ver, perdón, Anita, porque si no, me estoy empezando a punto, van a mancharse porque va a explotar mi cabeza para todos lados. Por favor. Contame tu historia. ¿Cómo fue que cuando explota todo esto te enterás o ya habías hecho una presentación judicial antes? ¿Cómo fue? Todos habíamos hecho la presentación antes. María Laura nos vino a ver hace algunos meses. Estuvimos recolectando pruebas, trabajando en el tema y bueno, justo hicimos la presentación y en la misma semana salió lo del allanamiento y la detención del doctor. O sea, lo habían hecho antes ustedes a esta denuncia. Yo tengo una sola pregunta. ¿Qué consecuencias, más allá de la falta de consentimiento, que eso por supuesto es gravísimo, qué consecuencias físicas le traen